Amigos de Filosofía para Náufragos, no pensabais que nos fuéramos a ver tan pronto, ¿eh? Después de estas largas esperas, dos vídeos tan seguidos, no os podéis quejar. Hoy vamos a hablar de Feuerbach, un filósofo que a mí me resulta inquietante por sus planteamientos, pero muy interesante y que ha tenido mucha influencia en pensadores posteriores. Bienvenidos a Filosofía para Náufragos, del canal Polizón y Náufrago. Filosofía para Náufragos El más destacado líder, bueno, líder, el más destacado filósofo posiblemente de los más destacados. Bueno, posiblemente el más destacado. Lo que enmarca, lo que determina más claramente el pensamiento de Feuerbach es su ateísmo. El relato bíblico, digamos, le da la vuelta, ¿no? Lejor de ser Dios quien crea al hombre, a su imagen y semejanza, es el hombre quien crea una idea de Dios, lógicamente no crea Dios mismo, es crea una idea de Dios, dotándolo de atributos humanos que el hombre entiende que son buenos. Es decir, el hombre se despoja de todos los atributos bondadosos que tiene, los eleva a la enésima potencia y queda reducido a un ser dependiente de algo que no es más que una idea, a menos desde el planteamiento de Feuerbach. Es decir, Dios es una creación del hombre. Entonces, Feuerbach entiende que en un determinado momento de la historia esto ha podido ser de utilidad, ha establecido uno de mis demás, pero que en el momento en que la ciencia avanza, pues todas aquellas lagunas que cubría la creencia en la divinidad, pues no tiene sentido que se siga llenando con la teología o con creencias religiosas. Entonces, Dios debe desaparecer ya del marco del conocimiento. Por tanto, la teología que era el conocimiento de Dios debe ser sustituida por la antropología, que es el conocimiento del hombre. Te quería hacer una pregunta... No, 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 Sean Paul, llame a Sean Paul. Sean Paul, 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 Sean Paul. Sean Paul, yo te quería preguntar, en la carta que me das los funcionarios, ¿por qué sois ateos? ¿Por el tema de Feuerbach, quizá de la filosofía de Feuerbach o no? Pues mira, no todos los funcionarios creemos, no creemos que después de esta vida haya una vida mejor. Ah, claro. Uno de los conceptos importantes de la filosofía de Feuerva es la idea de alienación. ¿Qué es esto de alienación? Alienación es enajenarse, salir de sí. Es centrarse el hombre en la idea de Dios que lo despoja de su propia realidad. Lo aliena, lo traslada, lo saca de sí para ponerlo en una situación que no es la que le es propia y que por tanto debe ser superada. Esta idea, este concepto de alienación retocado, pues lo usarán por ejemplo Marx y Engels. Feuerva tiene influencia a gente desde Wagner, que es vitalista, hasta Bakunin, que es anarquista, hasta por supuesto Marx y Engels, que luego harán una crítica a Feuerva, pero realmente le debe muchísimo. Bueno, a diferencia de otros pensadores, Feuerva no imputa la creación de lo que para él es un mito, de la idea de Dios a gobernantes o a una casta sacerdotal o nada parecido. Eso es consecuencia, si acaso. Sino que para él dirá que Dios es el eco de nuestro grito de dolor. Son los dolientes, son la gente que sufre, la que tiene necesidad de crear esa idea trascendente, pues que les dé apoyo, que les dé soporte. Hay que tener en cuenta que el hombre no es solo un individuo, sino que también es comunitario, hace vida y se realiza y se desarrolla y se desenvuelve en comunidad. Por tanto, Feuerva dirá lo siguiente, dirá, El hombre para sí es hombre, el hombre con el hombre, la unidad del yo y del tú, es Dios. La nueva religión, por tanto, será la política. La política va a ser la que ordene la vida del hombre, digamos, bueno, él es materialista, pero en todas las esferas. El hombre es menesteroso, tiene necesidades. Y esas necesidades serán cubiertas providentemente por el Estado, que es quien redime, quien salva al hombre. El Estado es el salvador. La nueva religión gira, digamos, en torno al Estado, a la política. Por eso para Feuerva el Estado queda constituido como enemigo de la religión. Y dirá que el ateísmo práctico es el que une los Estados. Como podéis ver, la influencia de Feuerva en el mundo contemporáneo ha sido tremenda. Ese poder omnímodo del Estado que lo regula todo, lo controla todo, lo rige todo, no tiene barreras. Pues bueno, no era la intención de Feuerva el sometimiento del hombre, sino su retención. Pero una cosa es la intención de los pensadores o de los que establecen métodos filosóficos o ideas filosóficas. Y otras cosas es el resultado al que se llega. Luego, bueno, pues me aporto mi opinión, para algo es mi canal. Yo creo que hay cuestiones que quedan sin resolver. Es decir, Dios, que ha sido creado por los sufrientes, si se les desposea esos sufrientes de Dios, el Estado, ¿cómo lo va a cubrir? Es decir, materialmente bien, pero hay unas necesidades, digamos, espirituales del Espíritu que un Estado no cubre. No cubre. Y luego hay unidades de convivencia que no son el Estado, que muchas veces son más fecundas. Desde la familia hasta los Boy Scouts. Quiero decir, no todo lo rige en la sociedad del Estado. Y sin embargo, este concepto del Estado como providente, como que se hace cargo de todo, como que lo regula todo, pues acaba creando estructuras que en muchos casos pueden ser opresivas para el hombre. Hay que situarse también donde estamos. En el siglo XIX, en un contexto de desigualdades sociales, que podían haber existido antes, pero que empiezan a verse como no aceptables. En cualquier caso, como podéis ver, un pensador muy interesante, que ha tenido una influencia enorme y la sigue teniendo, y que ha venido a nuestra isla de punizones. Así que os veo en el siguiente vídeo, y cuando quiera que sea, hasta la próxima, polizones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!